Con todas esas cosas tan continuidad Con todos los entalios más hermosos Oh, yo no quiero ver Sol, del eterno namorado Donde hay un sol, que me hace dimosión para su sueño Y si se reunió, no me vuelve Oh, yo no quiero ser Y ahora, una vez se mezcla las fuerzas del corazón Oh, tú no quiero ver Oh, yo no quiero ver Y ahora, te sigas de mi vida, hasta el mundo ahí Soy muy feliz contigo